Hoy en Narcohistorias, la vida de Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón. Estoy seguro que has escuchado de Milton Jiménez, alias El Cabo, personaje súper famoso de la serie El Cartel de los Sapos, pues el verdadero nombre de este capo es Wilber Varela, y aquí te traigo su historia. Quédate. Nació en Roldanillo, Colombia, el 6 de noviembre de 1957. Fue uno de los jefes de seguridad de los cárteles que terminaron tomando el control, bien de las organizaciones para las que trabajaban o de las nuevas que se fundaron a consecuencia de cismas en las originales derivados de conflictos por el control del negocio a raíz del deceso de sus cabecillas o su extradición a los Estados Unidos. Esta estirpe de sujetos jalaban del gatillo de manera incesante, con el propósito de remover cualquiera que se convirtiera en obstáculo para alcanzar sus objetivos como organizacionales que se trazaran. Varela fue uno de los capos más poderosos que tuvo Colombia. Nadie se atrevía a entrar en guerra con él hasta que llegó Diego Montoya para cambiar eso. Jabón murió el 30 de noviembre del 2008 a manos de sus propios hombres, sin embargo su muerte está rodeada de mucho misterio. ¿Cómo era la personalidad de Wilber Varela? Su forma de ser era la de un hombre de campo humilde y al que no le gustaba lardear. Eso sí, nunca le faltaba un anillo, un buen reloj en la muñeca y algunas veces una cadena de oro con un crucifijo pero nada más. Su comida favorita era el zancocho de pescado y de gallina. Sus modales dejaban mucho que desear y por lo general utilizaba un lenguaje grosero. Siempre cargaba algo en la boca, inclusive una vez un encendedor le estalló y casi le quema el labio. Era un hombre de sangre fría y un asesino sin escrúpulos que contaba con un ejército de mercenarios dispuestos a cumplir sus órdenes al pie de la letra. Se dice que la cantidad de muertos que dejó Varela a su paso supera los mil, entre los que se destacan importantes capos como Pacho Herrera, Julio Fierro y Miguel Solano. Sus propiedades no eran como las del resto de los capos, todas llenas de lujos y excentricidades con cosas hechas en oro o marfil. En ellas se podía ver maderas finas por todos lados y grandes lagos con peces y otros animales, especialmente caballos y perros. ¿Por qué a Wilber Varela le decían jabón? Wilber Alirio era conocido como jabón, no por su efectividad al momento de borrar a sus rivales de la superficie de la tierra, sino por las coincidencias de su apellido con una popular marca de jabón muy utilizado en hogares colombianos para lavar ropa llamado Jabón Barrigón Varela y que tenía su versión del lado de la frontera oriental de la nación neogranadina con la marca Las Llaves. En algún momento se llegó a pensar que debido a la ingente cantidad de recursos que poseía Wilber Alirio, además de su experiencia en el blanqueo de capitales, era el propietario de dicha marca, lo cual repetidamente fue negado por personas que tenían relación con esa área de negocios. Algunos también dicen que su apodo de jabón se debe a lo escurridizo que era, habiendo escapado cientos de veces de las manos de las autoridades. La vida sentimental de Wilber Alirio Varela En cuanto a su vida sentimental, se sabe que desde su primer matrimonio tuvo dos hijos, de los cuales uno de ellos, Wilber Felipe Varela Camacho, de 20 años de edad, fue asesinado el 20 de marzo de 2009. También tuvo una relación sentimental con la modelo Johanna Guzmán, a la que conoció en un concurso de modelaje llamado Chica Mad y con la que tuvo un hijo. Para conquistarlas, el capo se valía de las incontables sumas de dinero que poseía. Relojes de la marca Rolex, Cartier, anillos de diamantes y viajes. Eran algunos de los regalos que Varela les hacía a las mujeres a las que quería que formaran parte de su harén. Cuenta Johanna que ella no tenía ni idea que Varela era un narcotraficante, ya que él se presentó con el nombre de Orlando Garavito y le dijo que era un ganadero. Con las que fueran sus mujeres, Varela actuaba de forma maquiavélica, celosa, paranoica y posesiva. Él era su dueño y absolutamente nadie más las podía tocar. En una oportunidad recibió la información de que Johanna estaba recibiendo altas sumas de dinero por parte de algunos hombres para acostarse con ellos. El capo, enfurecido, mandó a que le dispararan en la columna para dejarla inválida. Por suerte, el disparo fue a parar en su pierna y la modelo pudo recuperarse. Cabe destacar que la información que Varela había recibido acerca de la mujer era falsa. En otra oportunidad, cuando Johanna ya había cortado todo tipo de relación con el capo, tenía una relación sentimental con otro hombre que también era modelo. Varela, haciendo gala del sanguinario hombre que era, lo mandó a matar simplemente por tener una relación con su exmujer. ¿Cómo se inició Wilbert Varela en el narcotráfico? Su único trabajo decente, conocido y acerca del cual no hay pruebas de que lo haya ejercido fue el de agente de la Policía Nacional de Colombia, institución en la que alcanzó el grado de sargento. Aunque una de sus empleadas de servicio de mayor confianza cuenta que el capo simplemente se sacó unos papeles falsos y le decía a todo el mundo que había sido policía. Más adelante entró al negocio de la producción, distribución, venta de drogas y su posterior lavado bajo el mando de Andrés López López, alias Florecita, quien lo empleó en uno de sus laboratorios de producción de estupepacientes a principios de la turbulenta década de los años 90. Posteriormente consiguió un mejor empleo al cual entrara a formar parte de la nómina de los Rodríguez Orejuela en el cártel de Cali, ocupando un cargo multifuncional al estar encargado de la seguridad, las cobranzas de poner fin a morosos y a todo aquel que no cooperara con las operaciones de la organización. Un problema con los hermanos Orejuela lo obligó a retirarse y pasó a formar parte de las filas de Orlando Henao Montoya en tareas de seguridad y exterminio en las que ya tenía una exuberante experiencia. Wilber Varela es víctima de un atentado por parte de Pacho Herrera. El 23 de noviembre de 1997, Varela estaría a un paso de irse de este mundo cuando sicarios al servicio de Pacho Herrera atentaron contra su vida. Herrera aprovechó que el líder máximo del cártel del Norte del Valle, para ese momento Orlando Henao, se había sometido a las autoridades. Atentó contra la vida de su hombre de confianza. Varela se desplazaba en un Renault 18 con blindaje nivel 3, junto a sus hombres cuando de repente tres vehículos alcanzaron al Renault y sacaron sus armas a través de las ventanas. Procedieron a abrir fuego en contra del auto del capo, hiriéndolo en el abdomen. Con lo que no contaban los agresores, era que detrás del Renault venía un vehículo Toyota con más hombres de Varela, los cuales, al percatarse del hecho, procedieron a abrir fuego en contra de los sicarios de Pacho, logrando sacarlos de la vida. En total, cinco hombres perdieron la vida en el suceso, tres hombres de Varela y dos de los sicarios de Pacho. Las heridas ocasionadas a Varela en el abdomen no fueron mortales y éste se salvó. Wilber y compañía lograron capturar a dos de los sicarios y luego los torturaron. Estos fueron confesando lo que había sido ordenado por Pacho Herrera y un hombre llamado Juan Carlos Velasco, alias Trompa de Marrano. Varela acaba con el Clan Herrera. Luego de que el hermano de Pacho asesinara a su patrón, Varela se enfureció y no descansó hasta borrar al Clan Herrera o los Pachos, como también eran conocidos de la faz de la tierra. Este se dedicó a acabar con la vida de cualquier sujeto que llevase en su identificación el apellido Herrera, hombre de poco pensamiento pero mucha acción. Se les indica la autoría intelectual de la muerte de cuatro miembros de esa familia, así como también el acoso a otros miembros del Clan, lo que los llevó a huir al extranjero y no conforme con ello, también los despojaba por vía forzosa de muchas de sus propiedades. Pero no todo eran disparos y muertes en esta guerra. Wilber Varela, aprovechando la tecnología, mandó a crear una página web denominada www.denunciapublica.net y a través de ella denunciaba públicamente a Diego Montoya. Y a su vez Montoya haría lo mismo lanzando su página web llamada www.lapruebainminente.8m.net donde denunciaba públicamente los crímenes cometidos por Varela. Cualquier persona tenía acceso a esta información y podía leer acerca de todos los crímenes cometidos por ambos patrones. La guerra continuó con más bajas por parte de ambos mandos. Varela y Montoya se dieron cuenta que era hora de apretar el acelerador así que ambos decidieron crear un superejército para acabar con el otro. Varela armó campesinos y recolectores de café y lo instruyeron militarmente a través de antiguos oficiales del ejército. En total eran 700 hombres que estaban bajo la tutela de Diego Restrepo y que se hacían llamar rondas campesinas populares o simplemente los rastrojos. Por su parte Montoya hizo lo mismo que su enemigo armando un total de 3.000 hombres a los que apodó Autodefensas Unidas del Valle o como también serían conocidos los machos. Por largo tiempo estos grupos se enfrentaron a muerte pero sin ningún tipo de daño para los jefes principales. Varela también contó con el apoyo de Carlos Mario Jiménez alias Macaco un poderoso paramilitar que se encargó de estrenar hombres para el campo. Para el año 2005 Montoya llevaba una clara ventaja en la guerra y Varela decide refugiarse en Venezuela para reorganizar su maltrecha organización que había sufrido bajas importantes. Allí el capo se mueve con una identificación falsa inclusive hasta utilizaba un carnet de periodista. Varela decide darle un paro a la guerra y le ofrece a Montoya un acuerdo de paz. Montoya recibió la propuesta con buenos ojos ya que esta absurda guerra simplemente lo que había dejado era un centenar de hombres muertos en ambos bandos incluyendo familiares directos de los capos además de haberse gastado un aproximado de 150 millones de dólares luego de muchas reuniones y condiciones por fin ambos jefes lograron llegar a un acuerdo a pesar de este acuerdo de paz seguía habiendo uno que otro enfrentamiento entre miembros de ambas organizaciones pero nada comparado con lo vivido anteriormente. ¿Cómo murió Wilber Varela? Varela se había ido a vivir al vecino país en busca de algo de paz allí se decidió radicarse en la ciudad de Mérida donde vivió la extorsión de autoridades de cuerpos de seguridad que conocían sus antecedentes y lo extorsionaban a cambio de dinero para no denunciarlo capturarlo y entregarlo a sus homólogos de Colombia quienes lo solicitaban activamente poniendo un precio de 5 millones de dólares a información que condujera a su captura y es precisamente en esa ciudad donde el capo vería su fin ya que en un operativo montado por sus lugartenientes Javier Antonio Calle Serna alias Comba o Combatiente y Diego Pérez Henao alias Diego Rastrojo ambos muy interesados en quedarse con sus rutas de distribución de alcaloides fue asesinado en un complejo de cabañas de lujo el 30 de enero del 2008 en principio se pensó que el hecho era parte de un plan para simular su asesinato ya que Varela tiempo atrás había simulado su muerte asesinando a un hombre muy parecido físicamente a él pero que luego las autoridades lograron comprobar que se trataba de otra persona sin embargo pruebas de ADN afectuadas confirmaron su identidad además las autoridades le pidieron a su ex mujer Johanna Guzmán que identificara el cadáver a través de fotografías que le mostraron la mujer pudo asegurar que se trataba de jabón a través de distintos rasgos físicos que reconoció como una cicatriz en el abdomen su falange mutilada en el dedo índice de la mano izquierda y algo tan peculiar como su pene sin embargo hay quienes hoy en día piensan que ese tampoco era el verdadero Wilber Varela y que actualmente el capo sigue vivo disfrutando tranquilamente de su vida en un lugar desconocido y esta fue la historia de este tremendo capo Wilber Varela alias Jabón si te gustó esta historia regálame un like y comparte el video y ya sabes por la sombra hasta la próxima